¿Qué pasa con el Ministerio de Obras Públicas? No hay paz que nadie ha pedido y no se agregan obras de infraestructura que son necesarias para nuestra comunidad. Puentes, caminos en mal estado, pavimentaciones necesarias. Creo que es la hora de pensar con sentido de territorio y dejar de pensar desde un escritorio donde las soluciones que se implementan no son las que requiere la ciudadanía.